si, si, si que lo mute, que lo mute ahhh ya lo mató no, 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 no me voy a matar ay no, no, no me voy a matar ay que lo botaron ahhh, su piernita Por favor ayuden, ayúdenle Por favor Cuidado, su pie, su pie No, 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 cuidado El palo, el palo No, 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 Nicole, no Va a subir, va a subir No, no Un palo, un palo, un palo, un palo Un palo, un palo, un palo Un palo, un palo, un palo Oye, ya, ya, ya Cuidado, su garras Cuidado, su garras ¡Ah, no!